Es una cueva muy amistosa que tiene unos ojos endemoniados Ok, creo que tengo que ir para acá Saito, ¿qué? Es una cueva, les voy a decir, es una cueva que no parece que sea muy peligrosa Solamente tiene una especie de ojos rojos endemoniados que me van a comer Ahora, ¿para dónde tengo que ir? No tengo ni idea Es como que tengo que saltar allá, tengo que saltar el costado Ok, chicos, miren este Saito Menos mal, no sé si tenía que hacer eso Para mí tenía que saltar al otro verde Pero no sabía dónde pisar, así que Libélula llevamos hasta la cueva Bueno, cada vez Roblox se pone más raro Miren lo que es, es un camaleón verde Modo fácil, normal, difícil Es difícil estar bloqueado, así que vamos a tener que jugarlo normal Y ahora nos encontramos en una jaula donde un camaleón nos quiere comer Chicos, ¿por qué sigo teniendo esta cara de Poker Face? Súper raro Escapar de la rana Ya me acuerdo, nosotros nos escapamos del rey rana Y ahora nos toca escaparnos del rey camaleón No sé si es rey o no, pero lo único que sé es que tenemos que escaparnos de acá Somos como una especie de mosquito muy chiquito Que vamos a tener que escaparnos por el bosque, por el pantano Ni siquiera sé dónde estamos, chicos, de verdad Estoy demasiado perdido Pero bueno, quiero que hayan muchísimo un like, comenten y suscríbanse al canal Y ahora sí, vamos a arrancar Bueno, ya habíamos arrancado ¿A dónde me tengo que tirar? Acá, perfecto Hay tronco Miren, hay como una especie de luciérnagas Luciérganas Luciérmanas Eh, ah, bueno Soy un burro Ok Me quedé sin palabras, chicos Me quedé sin palabras, de verdad Me quedé duro ¿Ustedes lo vieron? Bueno, al principio pensé que el árbol tenía ojos Y después de la nada apareció el maldito camaleón Que no sé para dónde tengo que ir Ok Está loco Me está escupiendo como una especie de ácido Y acaba de desaparecer Ah, no, sigue estando ahí ¡Claro! El camaleón tiene como superpoderes, chicos Me dispara Me morí ¡Me morí! No, no, paren, paren, paren Se está volviendo muy difícil Dispara demasiado rápido Y encima se va teletransportando Bueno, en realidad es que se mueve del lugar invisible Bueno, tampoco invisible Se mueve del lugar camuflado Ahí está Ay, chicos Qué difícil que es explicar lo que hace un camaleón, ¿no? Ok Ahora sí Llegó el momento de arrancar Vamos a ver si lo podemos ganar Uy, me escupé Uy, me escupé Uy, me escupé Ok Se acaba de ir otra vez Ah, no Ni siquiera se teletransporta Acaba de pegar un tremendo saito Que saito hasta el otro lado del árbol Me sigue escupiendo, chicos Yo no lo puedo creer Ah, ah Me va Ah, cortar Se cayó No, no se cayó nada Se fue Pegó un super saito Y... Casi me muero Pegó un super saito Y se fue a la luna Mmm Para mí este camaleón Me va a seguir buscando En cualquier momento Vamos a tener que escaparnos De este bosque Urgente Ok, chicos ¿Por qué hay una especie de botón Súper extraño acá? Yo creo que este botón Debe abrir la jaula De... De los perros No A ver Y... ¡No! Ok Y... A ver, vamos a apretar Y... 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 Ah, no hace nada Ok, chicos Acaba de aparecer el camaleón En la cara Eso sí que fue Muy película de terror Encima se fue Y volvió en dos segundos No, perdón Volvió Y se fue en dos segundos No, no te vayas burbuja No llegó Ahí está Ahora sí Llegó mi momento de brillar Vamos a ver si podemos conseguir Los poderes del camaleón Podremos camuflarnos Por ahí No sé Con la pared Si me pongo acá Ponernos todo gris O... Si ponemos acá Nos ponemos de un botón de color Ah, ah Guarda Tené cuidado Chicos El camaleón está re loco ¡Ah! Me está persiguiendo Ok, no Ya está Ahora sí que estamos bien fritos Ahora sí que estamos bien fritos Vamos a tener que correr Bien pero bien rápido Ah, bueno Es bastante lento Miren Nos escapamos súper fácil Ojo Tiene poderes Escupe ácido Es invisible Pero es bastante lento Una debilidad Yo te conozco Ah Se me va esto por paviar Listo Perfecto Llegamos Menos mal Por andar diciendo los poderes de camaleón Casi se me va la hoja Perfecto Un panal de abeja No puede ser No puede ser chicos Y ahora Nos vamos a tener que enfrentar A la abeja reina Ey Miren Esa es la abeja reina ¿Qué le pasa? Súper Saito ¿Qué? Ah no Es súper buena la abeja reina Yo pensando que íbamos a tener que pelear Y no Chicos Paren, paren, paren Paren todo Acá se podía hacer algo Súper Saito Ah Se me va terminando Ok Lo vamos a tener que ir rellenando Ahí está Súper Saito rellenado Ok Hacemos el último Saito Con lo último de miel Que nos queda Y están todas las abejas reinas Bueno Supuestamente hay una ¿No? Y esto que es una flor Que recolectaron ellas Pero no Me tengo que meter acá adentro Sin saltar Ah no Estoy re perdido Ni siquiera sé para dónde tengo que ir Creo que tengo que ir para el otro lado La pregunta es ¿Y esa jaula Para qué es? Ah Me acaba de aparecer otra vez Chicos No, pero paren Este es un juego de terror A mí no me engañan ¿Ustedes vieron lo que es? Se me aparece todo el tiempo En la cara ¿Y qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Me morí Me morí Me morí Me morí Ah Con el botón verde Abrimos la jaula Ok Eso me sirve Y ahora ¿Dónde nos lleva esto? ¿Es un portal? Ah no Es una libélula Que nos está ayudando Y estamos volando por todos lados La pregunta es ¿Es buena o es mala? ¿Me va a ayudar o me va a tirar el ácido? Creo que es buena Me acaba de dejar acá Bueno No es un lugar muy lindo Pero por lo menos me ayuda a bajar del árbol ¿No? Ahora Vamos a ver si podemos escapar de este lugar No creo que el camaleón se meta acá O sea No tiene ni sentido que esté acá Si es un lugar horrible No se puede ni respirar Hay un olor asqueroso Ok Otra flor Yo creo que va a venir la libélula Y me va a llevar hasta ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Tengo miedo Ok Esa libélula fue demasiado rápido Me dio mucho miedo Bien Llegamos Guarda con eso Creo que me tengo que meter Ah No Hay que apurarse que me va a comer la planta Creo que hay que meternos en aquella cueva Si Si no me equivoco Es una cueva muy amistosa Que tiene unos ojos De 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 Demoniados Ok Creo que tengo que ir para acá Saito ¿Qué? Es una cueva Les voy a decir Es una cueva que no parece que sea muy peligrosa Solamente tiene una especie de ojos Rojos Endemoniados Que me van a comer Ahora ¿Para dónde tengo que ir? No tengo ni idea Es como que Tengo que saltar allá Tengo que saltar el costado Ok chicos Miren este salto Menos mal No sé si tenía que hacer eso Para mí tenía que saltar al otro verde Pero no sabía dónde pisar Así que Libélula Llevamos hasta la cueva Ey Me hizo caso Ay no No Me quiero ir de acá Me quiero ir de acá Vamos a tener que trepar la montaña Ah no Tenemos que tocar todos los botones Mientras me persigue Este maldito bicho Tiene cara de loco encima Bien Apretamos uno Me persigue Me persigue Está muy cerca Me llega a estirar la lengua Y creo que Me muero Bien La última flecha La última flecha El último botón Me queda un botón más Y vamos a poder subir la montaña Ahora ¿Qué es lo que le pasa a ese bicho Cuando subamos la montaña? Ah bueno Se habilitó un castillo Ahora sí Creo que Ah no puede trepar No puede subir las escaleras Ok Otra habilidad del bicho Y llegamos a la cueva El camaleón se quedó ahí abajo Y ahora sí Es momento de escaparnos Bueno Escaparnos no Porque nos estamos encerrando nosotros mismos Dentro de una cueva Súper oscura Que bueno Tiene luces Tiene luciernas Ahora sí estoy muy perdido Estoy muy perdido Creo que es el laberinto Más difícil que jugué en mi vida Esto está cerrado Ah me acabo de aparecer Creo que es por acá Si mis cálculos no me fallan Es por acá Perfecto No me digan que hay que No 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 Hay que encontrar todas las piedras No puede ser En serio Ok Pero tenemos una pista Vamos a ver si podemos seguir todas estas piedras Y tarán Creo que sí Creo que sí Podemos volver Y ya estaría la palabra completa ¿No? Sí Sí, sí, sí Esquiopi Ok Perfecto Esquiopi Muchas gracias por ayudarme No sé qué pasó No sé qué es lo que hice Pero Podimos escapar Guarda Guarda con eso Que me empuja Pero cuidado Listo Perfecto Son piedras que imitan al camaleón Bueno chicos Pero esta Esta es una súper tecnología nueva Ok Tocamos el botón Y ahora esto nos lleva La libélula Ay menos mal Nos ahorró un montón de camino Chicos Mi mejor amiga La libélula Miren Hay alguien acá que está mirando ¿Qué? Ah Hay que abrir esta puerta Uy qué difícil que es Este va a ser un hobby larguísimo Creo que es uno de los hobbies Más largos del mundo Perfecto Llegamos Otra vez Otra vez Me da miedo Cada vez que aparece Me imagino Algún ruido de camaleón Que ni siquiera sé cómo hacen De verdad Pero bueno ¿Cómo hace un ruido de camaleón? Nunca lo sabremos Ok Saito acá Saito a la piedra No mentira Voy a ver No no Me salvó la vida Ok chicos Creo que tengo que saitar A esta piedra Y después tengo que saitar A la siguiente hoja A ver dónde aparece Ahí está Ahí apareció Perfecto Llegamos al portal Libélula Llevamos hasta la puerta O no Llevamos a mi casa mejor Esto se va poniendo Más raro Miren lo que es Estamos arriba De una especie De una especie De bicho Arriba de un bicho Vamos a ver Si podemos ir Saitando por todos lados Está muy oscuro Igual Es como un pantano Es como una Es la casa Me morí Ah no Ahí está Bien bicho Bien bicho Es la casa Del camaleón Creo eh Nos estamos metiendo En la cueva del lobo Bueno En la cueva del lobo No En la cueva del camaleón Mejor dicho Bien pensado Ok Es bastante lento No sé si corre más rápido O va volando más rápido Ok Ahora hay que saitar acá Ah Miren Vuela No lo puedo creer Este bicho hace de todo Vamos vamos Otra vez bicho Vamos Vola Vola un poco Ok Sigue volando Sigue volando No Se acaba de dar vuelta Me caigo Pero bicho Tenés que volar Y no voló nada Ok 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 Este bicho No sirve para nada Vamos a tener que cambiarlo Me vino fallado Vamos a ver si podemos Morir No 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 Las cosas están saliendo Están saliendo Muy pero muy mal Ya morimos cuantas veces Como tres veces Con esta cosa Con esta vaquita de San Antonio Con esta Eh Ay no sé como le dicen Bueno no sé Yo solo le voy a decir bicho Y ya está Y se va a quedar ahí Ahora sí Vamos a ver si podemos terminar Esta carrera una vez por todas Es muy larga Es la carrera más larga Que juego en mi vida Se termina Ahora sí Vamos a tener que derrotar El camaleón Y por fin Nos vamos a poder escapar Bueno No no termina el juego A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me tiro? Ah Una especie de Ah no Son cucarachas Son orugas Ah wey Pero se mueven re rápido ¿Qué les pasa A esta señora? ¿Se está? No no Me morí Me morí No chicos Es tremendo No sé qué hay que hacer acá De verdad que no sé ¿Qué hay que hacer? Miren me frenó Ahora cuando venga el otro Me tiro por este costado Uno Dos Tírate Bien Perfecto Me morí No Es un nivel muy difícil Creo que nunca había jugado Algo así De verdad Es demasiado difícil Vamos a ver si podemos Tirarnos por este lado Bien al costado Cuando venga Tírate Perfecto Dubla Dubla Izquierda 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 Ahora derecha 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 Perfecto Ahora sí chicos Lo tenemos todo controlado Todo bajo control Espero que no me tenga que volver a bajar Lo único que pido Acabamos de derrotar al camaleón Ustedes vieron ¿no? Ustedes vieron como lo derroté Fue tremenda pelea La pelea más épica del mundo No entiendo por qué le salía ácido No entiendo por qué saltaba a todos lados Saltó un super salto Y rompió todo el piso Estoy muy emocionado Ok señor camaleón Perdóname Yo no te quise hacer daño Bueno un poquito Ok ahora sí Vamos a domar al camaleón Al calamión Ok no Al calamión no Al camaleón Bueno chicos Llegó el momento de irme a mi casita Adiós señor calamardo Luciérnaga Ven a mí Luciérgana Luciérnaga Ok chicos Hoy estoy con unos problemas para hablar Ven a mí Nos lleva hasta el final Esta no es mi casa Esta no es mi casa Maldito bicho Esta no es mi casa Ok bueno me dejó en cualquier lado Pero por lo menos ahora estamos a salvo Así que chicos Quiero que dejen muchísimos likes Comenten y suscribanse al canal Y ahora sí Nos vemos en Escapar de la rana No por favor Ya no me quiero escapar de la rana Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!